de la primera carta del apóstol San Pablo a los tesalonicenses hermanos sin duda se acuerdan de nuestros esfuerzos y fatigas pues trabajando de día y de noche a fin de no ser una carga para nadie les hemos predicado el evangelio de Dios ustedes son testigos y Dios también lo es de la forma tan santa justa e irreprochable como nos hemos portado con ustedes los creyentes como bien lo saben a cada uno de ustedes lo hemos exhortado con palabras suaves y enérgicas como lo hace un padre con sus hijos a vivir de una manera digna de Dios que los ha llamado a su reino y a su gloria ahora damos gracias a Dios continuamente porque al recibir ustedes la palabra que les hemos predicado la aceptaron no como palabra humana sino como lo que realmente es palabra de Dios que sigue actuando en ustedes los creyentes Señor tú me sondeas y me conoces ¿a dónde iré lejos de tu aliento? ¿a dónde escaparé de tu mirada? si escalo el cielo allí estás tú si me acuesto en el abismo allí te encuentro Señor tú me sondeas y me conoces si vuelo hasta el margen de la aurora si emigro hasta el confín del mar allí me alcanzará tu izquierda me agarrará tu derecha Señor tú me sondeas y me conoces si digo que al menos la tiniebla me encubra que la luz se haga noche en torno a mí ni la tiniebla es oscura para ti la noche es clara como el día Señor tú me sondeas y me conoces Evangelio según San Mateo en aquel tiempo habló Jesús diciendo ¡Ay de todos vosotros escribas y fariseos! ¡Oh hipócritas! ¡Sois como sepulcros blanqueados! que parecen hermosos por fuera pero por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia también vosotros por fuera aparecéis justos ante la gente pero por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad ¡Ay de vosotros! vosotros escribas y fariseos ¡Oh hipócritas! Edificáis sepulcros de profeta y adornáis monumentos de justos y decís si hubiéramos vivido en el tiempo de nuestros padres no habríamos participado con ellos en el asesinato de los profetas así atestiguáis contra vosotros que sois los hijos de los que mataron a los profetas ¡Colmad también! ¡La medida del pecado de vuestros padres!